¿Qué será la vida de mi Samurito que no ha llegado? Ya llegué Ramona ¡Ramorito mi besito! Ramona, estás muy bonita Ay, gracias Samurito, vienes feliz Me imagino que me trajiste el pollo Ramona, es que está difícil ¡Ya está difícil Samurón! Que me vas y me traes el pollo Aquí no te quiero sin el pollo Ramona, por ejemplo ¡Cala! Aquí está el pollo, que tanto quería ¡Pasa Samurón, grosero! Samurón, tú esto estás lleno de tierra ¿De dónde sacaste ese pollo? Tuyo es tuyo Loco es laval ¿De dónde sacaste ese pollo? Ya, vamos a ver televisión, ya Estamos en la inmigración del Mercado Bicentenario Donde la gente se volvió loca Todos nos tienen locos La gente está saqueando ¡Señor! ¿Y usted qué está haciendo? La gente está saqueando La gente, mire ¡Samurón, ¿eres tú? ¡No, si no soy yo! ¡Se robó el teléfono! ¡No, no, no! ¡No, no!